Voy a cantar un corrido para un buen amigo que aquí está tomando Él siempre anda bien vestido, se le mira estilo, trae carros de laño En una sierra en un Mercedes, lo ven por Cancún, Morelia o Huétamo Yo no sé a qué se dedique, si sea licenciado, campesino narco Pues tiene muchas cosas finas, da mucho valor, se la rifa el vato Residencia en Alto Seño, también es el dueño del club pecado Cuando era niño fue pobre, pero eso es pasado, ahora su presente Es andar en varios lados y detrás de él, unas dos, tres gentes Como da vueltas la vida, porque antes sufría y ahora es influyente Al que ya nada le cuenten, porque en este ambiente está para contar De lo bueno y de lo malo, todo le ha tocado, ha sabido triunfar Todos le dicen la tachuela, pero ese es el apodo, su nombre es Troila Nativo allá de un pueblito, se llama Turicio y puro Michoacán Cuando baja Turicio, se alegra el ranchito al verlo llegar Porque siempre jala la banda, tu cana asfaltada no puede faltar Junto con Bolívar en bolas, por él da la vida Este corazón muy grande, pues tiende su mano al que está jodido Por eso donde él se para, se le ve rodeado de grandes amigos Su gusto son las mujeres, salió garañón, muchas ha tenido Los juegos de azar le encantan, porque es muy amante de la vida herencia Le gustan mucho los gallos, y en una jugada de pócar se resta Si en la cuarta carta no hay pares, cabrón pa' jugar en la quinta sentencia Aquí termina el corrido, de este gran amigo que hoy vine a cantar De lo bueno y de lo malo, todo le ha tocado, ha sabido triunfar Todos le dicen la tachuela, pero ese es el apodo, su nombre es Troila Nativo allá de un pueblito, se llama Turicio y puro Michoacán Yo soy ese que salió del rancho, cansado de sembrar tierras, cosechar y arriar las vacas El que soñaba con un buen carro, montarle un fino caballo, también tener muchas guardias Y aunque me pasaba allá en el cerro, con un rifle veintidós Siempre fue mi gran pasión, tener las mejores armas Decidí cambiarme de sendero, pa' poder cumplir mis sueños, tuve que dejar el rancho Mi destino era cruzar la línea, buscar los mejores clientes de esos que llaman caballos Y ella trabaja y se calentó, mis amigos me callaron y las leyes me siguieron Mejor me vine pa'l rancho Ya como he puesto y alivianado, de que hay gente trabajando pa' que surtieran mis clientes Hoy me la llevo más relajado, con celular en la mano, controlo a toda mi gente Con menor reintez me conecta, y úsame bajar dinero, y de guerrero mando el bolete Y miren como son las cosas, ahora soy grande A pesar que yo soy chico Y bonito, bonito jerarquía Composiciones viejo Nací pobre pero trabajé muy duro Y aunque tengo buen dinero no presumo ser un rito Porque así como llega me lo gasto, mi vida vivo a lo grande a pesar que yo soy chico Y hacen unas peleas de gallos, o comprando unos caballos Manujar y feo bailarlos, son mis gustos, son mis juicios Soy hombre de muy picas palabras, por eso es que mis amigos me conocen por el serio Soy humilde también muy discreto, mis amigos son muy pocos, pero yo con esos tengo Por las buenas soy muy buen amigo, con las malas tengo amigos Que me hacen buenos favores, si se ocupa ser violento Les voy a enviar saludos a mis padres, a mi madre y en el rancho y a mi padre y hasta el cielo Es un orgullo llevar en su sangre, gracias a sus bendiciones, hoy mis sueños se cumplieron Caballos, mujeres, carros de lado, y no se digan las armas, hoy varios calibres tengo Cuando yo me muera Quiero que me pase por las calles de mi pueblo, donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vaya a pasar, no pongan música bien fuerte De la que a mi me gustaba Quiero que se escuche música en todito el empano Y si tienen algo en su plazo, digan salud y al ser su mano Quiero que grites fuerte, si te brindices por ti Y en caravana tras de mi, me sigan en su carro Mi última caravana La quiero disfrutar, como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suben en mi troca Yo no quiero carrozas, solo al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres Sé que van a llorarme y eso no puedo evitar Hoy soy sangre de tu sangre, yo quisiera verlos gustosos Pues ni tres son millones de cosas, ni van a regresar Mejor quiero que me cante, antes que me llena de pozo Mi última caravana, despacito Que se vaya, de la vuelta en todo el pueblo Y aunque verlo ya no puedo Mi presencia que aquí siga Despidan a su amigo y el que sea mi enemigo También que se pone incaliente Pues ya no va a poder ver Si acabó su pesadilla Mi amigo, mi amigo Con los contras, mi valiente Con hasta más achiciente Y muy astuto con las leyes Al infierno a la gloria, no sé a dónde yo iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Y estos son mis gustos Son mis deseos Y así tienen que ser Y esta es la canción Desde las composiciones viejo Cuando llegué al patio Que cargué en mi cajón Directito hasta la fosa Los que fueron mis amigos Y antes de que me bajen La última reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido Que me toquí la balda Y a ustedes con sus armas Despidarme con descarga Hasta que se acabe el infante Me ponen en mi tumba Unos dos litros de mezcal Porque ustedes ya se van Seguir la fiesta en los amantes Sé que muertos no vales Pero sí quiero pedirles A toditos mis amigos Cuando anden amanecidos Vengan a pistear conmigo Pues aún después de muerto Quiero seguir en el pedo Si no es con Pablo es con Pedro Y les diré que en mi pueblo Fui por muchos muy querido Fui amigo, tan amigo Con los contras Fui valiente Con hasta más atriciante Y muy astuto con las leyes Al infierno a la gloria No sé a dónde yo me iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Nunca nadie va a decirme Lo que yo tengo que hacer Porque yo a mi veinte y tantos De lo bueno y de lo malo Todo eso ya lo sé Desde joven a mis padres Gran problema les causé Pues no quise ir a la escuela Mejor preferí la calle Ya empecé a independizarme No tenía ni dieciséis Desde muy temprana edad Mezclé el estudio con trabajo En la escuela de la calle Me enseñaron los colores Verde, negro, azul y blanco Prendí a ser mucho de ellos Dinero me fueron dálido El verde ha de ser fumado El negro es perte inyectado Y el azul es combinado Y el blanco se va y nada en dos Y así es como en esta escuela Muy bien yo me fui enseñando A lo que es el contrabando Y con diploma me graduaron Y hacer bien sumas y cuentas No son sácido y libreta Alquiló lo van formando Lo vendemos y ganamos Y recibe el saludo Desde las composiciones Viejo Compartió algo Hasta la ciudad espacial Houston, Texas En la escuela de la calle Yo aprendí psicología Conocí muy bien La que es fina y la corriente La que aprecio y la que envidia También hay materias extras Y una de ellas es la caricia Aprendí bien a estudiar Después salí más preparado Y ahora ando con más cuidado Espero ya no pisa él Poblito de Michoacán Muy pronto voy a visitar Si señor yo soy de rancho Me gusta bailar en caballos Y ver pelear a los callos Soy mi prioridad Mi padre Y ayudar a mi familia Y aunque no estoy estudiado El monjín se ha superado He aprendido los negocios De la escuela de la vida Sin insultar los maestros Quiero decir algo Es que haré tú Hay muchos que no estudiamos Y estamos más preparados En la escuela de la calle Puedes encontrar de todo Si aprendes y no eres tonto Ganas más que un titulado Ganas más que un titulado Estapen la botella Pa' brindar con ella Quiero celebrar mi fortuna También pa' hacerme algo Que es de color blanco Pues me hace cosquillas la uña Hoy quiero enfiestarme Quiero relajarme No quiero molestia ninguna Tampoco que se ragen Quiero que me aguanten Dos o las tres lunas Hoy están con su compa El que saca el jale Hasta en la luna Yo soy el gordo Duarte El de Buena Vista Así es como yo me presento Mi nombre no lo digo Porque en lo que ando Decirlo pa' mí no es correcto Pues muevo muchos cuadros En varios estados Y no crean que son de queso Apenas van llegando Y al poco momento Los desaparezco Ya me dicen el mago Por eso los jefes Me tienen respeto No es que sea presumido Pero eso es lo mío Soy muy bueno Pasa carjale Quince años trabajando Y aunque no me crean Yo nunca he pisado en la cárcel Pues nunca he sido lacra Siempre soy honesto Y nunca roba a nadie Me gusta ser derecho Y solo así en este negocio Sobresales Por eso donde quiera A gusto me paso Y no me le escondo a nadie Pa' seguir disfrutando Quiero que me canten Otra vez mi nuevo corrido Pa' descargar mi súper Mi cuerno dorado Que bonito se escucha el ruido Lo dispararía al viento Porque ando contento Con hermanos y mis amigos Comenle TR8 Y el jefe primito Muy pronto los miro Son muy grandes personas Que cuento con ellos Y ellos conmigo Vámonos pa' Huetamo Allá nos juntamos Pa' seguir la pera contentos En la ruta de Razers O si no en los gallos Allá en el palenque Del expo Y todos los talones Que hay contra mi gallo Yo se los apuesto De veinte mil cincuenta Hagan sus apuestas Basta cien mil pesos Si los gano Que bueno Si pierdo No hay pedo Solo me divierto No hay pedo No hay pedo No hay pedo No hay pedo Como es fatal La ironía del destino No hay pedo Hoy sin pensarlo Volvemos a verlo Yo como siempre Yo como siempre Ahogándome en vino Tú por las calles Vendiendo tus besos Yo te perdí Por no estar a tu altura No merecía yo tener tu cariño Tú me tratabas Ya no hay pedo Ya no hay ni un recuerdo Y aunque borracho Puedo ser el móvil o no Yo cuando quiera Dejar la bebida Puedo vivir Y como gente decente Tú aunque cambiarás Mil veces de vida Llevas tu honor Destrozado pa' siempre Tú eras la reina Yo solo el empleo Siempre creíste Valer más que yo Hoy de tu orgullo Ya no hay ni un recuerdo Y aunque borracho Por ser el novio Tengo un recuerdo ¡Gracias! 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 Con una cerveza en la mano y fumándome un cigarro me puse a reflexionar Si habrá valido un día la pena haber dejado un día a mi pueblo y convertirme en ilegal Hay ventajas y desventajas, unas buenas y otras malas Ya no sé ni qué pensar Mil ganas tengo ir al pueblo poder abrazar a mis viejos, mis amigos saludar Me dan ganas y se me quitan, me acuerdo y hasta me canso como sufrí pero llegué Caminando por el cerro de la migra vi un torero, un cansancio y hambre es paseo Cuando el hambre te comida, hasta el miedo se te quita, por eso es que me arriesgué Poder ayudar mi familia y querer darles mejor vida es la razón por que crucé Al momento de llegar, como todos les sufrí Humillaciones de gringos que no nos quieren aquí Nos odian más si nosotros ellos no pueden vivir Porque para el trabajo rudo el mexicano es el machín Un día sin mexicanos no podrían aguantar Porque a un diablo y a muchos les duela depender del ilegal Y nosotros los ilegales no le hacemos ningún mal a nadie Lo único que queremos es ayudar a nuestra familia Y ánimo paisanos, Dios y Iván un saludo de su amigo El de las composiciones viejos Aunque hoy vivo de este lado He reído hasta llorar Cuando recuerdo a mi pueblo Pues al llegar la Navidad Y mi familia junta no están Los extraño y de ellos me acuerdo Solo una cosa les digo No pierdo las esperanzas Y a mi tierra un día volver Por las buenas o las malas Deportado en una cama Yo sé que regresaré Pobreza y inseguridad Poder mi familia ayudar En lo que me hizo estar acá Presidente de mi país No se preocupa por su patria Solo por su bienestar No hay trabajo, solo promesas Los proyectos se los dejan Todo quiere abarcar Las injusticias del gobierno Son las que acaban los pueblos Y así nace un ilegal Al momento de llegar Como todos les sufrí Humillaciones de gringos Que no nos quieren aquí Nos odian más Y nosotros Ellos no pueden vivir Porque para el trabajo rudo El mexicano es el machín México lindo y querido Como tú no hay otro igual Pido el bien que yo me muera Allá me lleven a encerrar Por ahí oigo malas lenguas Ya que ya se me subió Los señores se equivocan Ahí les va mi explicación Simplemente yo ahora tengo lo que cuando ni yo Esa es la diferencia Que hoy la vida me cambió No me pidan ser el mismo Si para eso le chingé Dejar la vida de perro Y darme la vida de rey Ya no se hagan mil preguntas Cuestionarios ya no quiero No sé yo dónde y cuándo Gano y gasto mi dinero Y un día soñaba ser gente De los grandes de guerreros Estaba larga la fila Tenía en frente mil sombreros Poco a poco voy escalando Superando compañeros Y aunque era larga la cola Ahora yo soy el primero Varios carros, varias casas Varios lujos ahora tengo Muchos chismes, mucha envidia Muchos charles salieron Si señores he cambiado Hoy mi vida me he cobrado Pero no se me ha subido Para todos soy el mismo Solo más acomodado Y bonito bonito mi jerarquía Y ahí le vamos Hasta la Perla Tapatía Con Pachedoso Beber los mejores carros Eso siempre lo decía Antes no sabía del mismo Y ahora tengo pa' escoger Pero mi vida es la misma Esta nunca cambiaré De lo que me ha hecho ser grande La clave del éxito es Y aunque ella me cambió la vida Yo siempre me mantendré La frente siempre en lo alto Pero en la tierra a los pies Nadie es profeta en su tierra Para quedar bien cada esmal Mil favores se ha brindado Que puros problemas traen En el gobierno y la mañana Tengo muy buenos amigos Y todos siempre en un pago Vienen a quedar conmigo Miren como son las cosas Soy el protector del palo Y aunque les echo la mano De mi hablan cochinero Varios carros, varias casas Varios lujos ahora tengo Muchos chismes, mucha envidia Muchos charales salieron Y mientras pinga dinero Voy a tener lo que quiero Otra ronda para todos Yo soy más fino que el oro El más grande del guerrero Y aquí viene de nuevo Su amigo Gerardo Díaz Y su jerarquía No se agüite Ni con pagayo El salde Las traiciones Vienen siempre de quien nunca imaginabas Y pa'l colmo Suelen ser de un amigo en el que confiabas Yo le doy la mano y me agarraron la pata Quien dicen que la confianza al hombre lo mata Y es el dicho que un bien con un mal se paga Yo no creí que me pasara Traicionaron mi confianza Las envidias Y los chismes sin duda pueden matarte Por esa gente Que les duele que pudiste superarte Buscan la forma más corriente de su entorno Para poder bajarte del más alto trono Pero el listo no se cree de los pendejos Siempre investiga primero Antes de apagar a lo tonto Las envidias, los chismes y las traiciones Siempre vienen de envidiosos y hocicones El error es nunca preguntar primero Escuchen siempre al agladiado Antes de sacar conclusiones Nunca hay que confiar en los apuestradores Que así como hablaron de uno Hablarán de ustedes señores Las envidias, los chismes y las traiciones Han llevado mucha gente Directito a los panteones Y somos puro que darte en music Los chismosos Si los quieren distinguir Escucha esto Son los que hablan Desde de otro día que litan bien de apenas Los que se sienten mejor humillando a otros Que andan en burro y ellos sienten que traen potro De esas personas de inmediato hay que alejarse Solo muestran la sonrisa Nada más para la foto Los secretos no a cualquier güey se le cuentan Porque hoy puede ser oreja y después lengua Cuando no le cuentes nada a tus amigos Tendrán menos enemigos Siempre tomen eso en cuenta Muchas veces aunque se ve uno grosero Hasta la propia familia le debe cerrar la puerta Las envidias, los chismes y las traiciones Han dejado a ricos, pobres y a la gente viva, muerta A veces me da tristeza al recordar Yo mi niña Cuando triste en mi ranchito y sin mis padres Yo me crié Mi padre no sé quién sea Y ni lo quisiera saber Mi madre se fue pa'l norte Para poder mantenerlos Yo me quedé con mi abuelo Fue quien hombre me hizo ser Una casita de adobe Y el techo de puras tejas Unas tortillas a mano Y los frijoles en la mesa Era feliz en el pueblo Con lo poco que tenía Pero se murió mi abuelo La verdad sentí muy feo Su bendición pelé al cielo Y pa'l norte me venía Se sufre pero se aprende Pa' poder sobresalir Cosas buenas tal bien malas Todas esas las viví Y a poder ser respetado A las pandillas me venía La verdad me ayudó mucho Pero al final comprendí Que para poder ser alguien Tienes que independizarte A lo sucio quise entrarle Que es como sobresalir Y ahí le va un saludo muy especial A mi Coto May Al manager José Vázquez Somos puros Y darte music viejo Hoy le doy gracias a Dios Que en mi bolsa hay dinero Y a mi madre y a mi abuelo Los consejos que me dieron Se sufre pero se aprende Y al que le rasca Le vuelco a entrar Y aunque no está bien contarlo Tengo bienes, tengo carros Bien vestido, siempre ando Y cada una banda en mis fiestas Para dejar el negocio Y ponerme una rila creda Nos jalamos para el rancho A hacer la carnita asada Con botellas de bucanas Rindo con mis camaradas Y una 38 super También la 45 Jalándole yo al gatillo Y con tiro a mi batalla Y el que quiera ser mi amigo Tiene más que conocernos Con asillo de esponjero Las traiciones me hicieron Y así me lleno la bolsa Y el que tiene es el que goza Yo me voy para placer Pa' mi rancho el cabotero Y si quieren conocernos Me dicen el aguacate Y don Rubén Peñalosa Ese fue mi padre abuelo Que no le tarda verme hacia arriba Sigan su vida Yo con la mía Nomás se acuerdan de mi trabajo Cuando preguntan por el muchacho Que se quedaba todo por nada Ese que ustedes no valoraban Que muy buena se me asembraba Y que ustedes bien la cosechaban Mucho tiempo yo anduve de gato Jamás nunca les saqué al trabajo Para ser derecho me conocí Todos los clientes yo los tenía Sus inversiones subían por día Pero el que estuvo a mí no agradecía Una migaja yo recibía Por eso mejor cambié de vida Ya no soy gato Ahora soy patrón Trabajando por mi cuenta Tengo chalanes en mi labor Que trabajan como el que yo Pero les pago de lo mejor Yo no soy malo Soy buen patrón Que ayuda al crecer Un trabajador Donde come uno Comemos dos Y se tuvieron que ir caminando Por no querer pagar Paso Kiko Ahora la cosa es muy diferente Porque la vida ya me cambió Me he tropezado con el billete Hoy me doy gusto De lo mejor Ya no recibo ordenes de nadie Pero el que manda Solo soy yo Mira que vueltas tiene la vida Ya no soy preso Soy cazador Ya no soy gato Ahora soy patrón Trabajando por mi cuenta Tengo chalanes en mi labor Que trabajan como el que yo Pero les pago de lo mejor Yo no soy malo Soy buen patrón Que ayuda al crecer Un trabajador Donde come uno Comemos dos De aquí viene de nuevo Su amigo Gerardo Villas Y su jerarquía Dicen que no te convengo Que soy mujeriego Y solo pienso en mi Dicen que soy un borracho Soy un mal muchacho Y que te haré sufrir Dicen que soy mal hablado Cochoso es mentira Yo no soy así Que porque duermo de día Y vivo de noche Eso quiere decir Que yo ando en malos pasos Que soy un malandro Sin un porvenir Que porque me ven de fiesta Gastando dinero Y bailando un caballo Que la banda Si yo quiero de día Y de noche Me siguen tocando Y que una pietrobereta Cuando ando en mi rancho Al viento la disparo Que me va a matar la maña Tal vez el gobierno Me deje encerrado No se preocupen por eso La maña es mi amiga El gobierno es comprado No le hagas caso a tu madre Si es que tú conmigo Quieres ser feliz Conmigo nunca tendrás hambre Ni andar a zapata Y bien vas a vestir Si es que tu madre teme Que te quedes viuda Ya no le deje herederos En el primer día de casados Muchos lo intentamos Hasta ser gemelos Si aún así tu madre te hiciste En catasfixiarme Por un hombre eterno En todo caso Que te casen Con el gran actor Que le dicen chabelo Pero no creas Que me voy a rendir Voy a seguir insistiendo Porque si no caes por amor Caes por cansancio Es cierto soy parrandero Pero yo te quiero Pa' que andes conmigo No me importa Que me digan Que soy mandilón Todos mis amigos A todo hombre Un día le llega La mujer correcta Que lo hace cambiar Y yo contigo La neta Si siento cabeza Y me dejo en el guiar Para mí eres mi princesa La mujer perfecta Que me ha de casar No le ha de casar No le hagas caso a tu madre Si es que tú conmigo Quieres ser feliz Conmigo nunca tendrás hambre Ni andarás a pata Y bien vas a vestir Si es que tu madre teme Que te quedes gruda Ya no le deje herederos En el primer día de casados Muchos lo intentamos Hasta ser gemelos Si aún así tu madre te hiciste En catasfixiarme Por un hombre eterno En todo caso que te casen Con el gran alfaje Le dicen chavero Otro de los corridos Se llama Perro de cadena dice Está un reten federal Y no le dice a su gente Yo no permito que nadie Venga a proponerme un trueque Porque el picante que ofrece Yo no permito que nadie Venga a proponerme un trueque Yo no permito que nadie Venga a proponerme un trueque Yo no permito que nadie Es un reten federal Y no le dice a su gente Yo no permito que nadie Venga a proponerme un trueque Porque el picante que ofrece Yo no permito que nadie Yo no permito que nadie Y no permito que nadie Yo no permito que nadie Yo no permito que nadie Ese reten es camuco Porque quieren darme piso Me lo dijo un pajarito Que hay un regadú en el pico Lo que quieren es la plaza, quieren acabar conmigo La sangre ya me está ahogando, y me toco ya en las manos Defendemos la plaza, que tanto nos ha costado Vamos a calar los cuernos, que hace noche comerciamos Y así suena, el norteño de la jerarquía viejo Ay que bonitos brazos, que silbaban en la sierra Los compañeros de vino, corrieron como gacelas Dándole a ti, no en el blanco, cuando cayó en la verdad Vale más morir peleando, y no vivir humillados Y no nos dejó el ejemplo, al defender su volado Si supieran que su gente, toda se le ha malogrado Murió con su cuerno a un lado, abrazándolo con fuerza Todos lo vieron peleando, como perro de cadena No como otros que poryeron, que hoy viven en la vergüenza Y así es como le cantamos a toda mi gente de la sierra Copa Tirío Así es mi compa Gerardo Díaz El de las composiciones Yo soy de la sierra, ahí es donde vivo Conozco veredas, arroyos, las brechas que hay entre los pinos En la cuatrimos, un ámbulo, un caballo, cuapielas, caminos Y que suene esa tuba, compa Tigrío Cántele como usted sabe, viejo Pantalón y botas, camisa cuadrada Un cuerno colgado, machete afilado y pistola afajada No es que sea un malandro, solo ando cuidando la marihuana Beso cuatro meses con mis compañeros, trabajando duro La siembro, cosecho, después la vendo y a veces la fumo Con un buen mezcal hay que festejar lo que hoy dio la tierra De gracias a Dios que el gobierno no entró y la mota se vendió Y arriba la sierra Y así es mi compo Gerardo Díaz Arriba la sierra cocho Ahí le va viejón ¡Ja, ja, y pa! Hoy que ya hay dinero Bajamos pa'l rancho Venganse mis compas, vanse a la troca, a la cuatro por cuatro Que allá en la cantina, cervezas y viejas me están esperando A ver, cancionero Cánteme un corrido De esos días de veras, de los que cantaba mi compa Chalino Y ustedes me serán sirvanme unas cuerdas pa' mí, mis amigos Hoy ando gustoso, pues salió el sustento para mi familia Después de esta fiesta compro la despensa pa' subir un tarío Que gusto es de mirar a los hijos gustosos por ver que uno lleva Me voy y me despido, no diré dónde vivo Solo algo les digo Yo soy de la sierra Ya es el último, ya es el último Lo prometo Que se oiga Mi jerarquía Y díganme qué les está pareciendo O si es que les está ardiendo O si ustedes se quemaron Hicieron la leña fina, hacer la lumbre Y con serios mojados Al último no al hogar Ahora que la llamarada pega fuerte Ya no saben protegerse Están sintiéndolo caliente No le temieron a las consecuencias Dijerones, leña seca Y le jugaron al valiente Y ahora sé que se arrepiente Que dicen que del árbol caído Los que se pasan de vivos Siempre quieren hacer leña Como piensan que es inofensivo Y sin ver las consecuencias Tarde o temprano los queman Tienen a la gente confundida Hablándoles de humildad Cuando yo miré sus lenguas Ellas no aguantan otra mordida Porque todo eso es mentira Y eso no saben los de afuera Quisiera que los conocieran Y yo les respeto su trayectoria Pero también yo les pido Que respeten lo que es mío Lo que fue en su tiempo se agradece Solo una cosa les digo No se roben mis corridos Tampoco me anden echando gente Para mí eso es de corrientes Lo que nadie era indispensable Gracias a Dios hoy traigo en mi espalda Alguien que bien me respalda Y no crean que es un cárter Soy de la empresa Finarte Y ahí le vamos compa Luis, compa Ari Somos puro Finarte Music Sé que no soy monedita de oro Para caerle bien a todos Respecto a sus decisiones Pero son más los que a mí me quieren Y por eso para ustedes Canto mis composiciones Y disculpen si alguien ha ofendido La letra de mis corridos Pero escucho platiquitos Mejor no me sigan agitando Porque mi pluma es precoz Rápido les sale fin Y el cerebro se me alista Se les acabaron sus duditos Carros nuevos y a este equipo Y eso es lo que más les haré Arreglen sus problemas conmigo Solo una cosa les pido Respetenme a mis compadres Si quieren gerencia con mi estilo Sigan cantando corridos Y ya no me dará coraje Este es el último que les canto Ya no se preocupen tanto Aquí termina el combate Con esto les doy jaque mate Y yo soy nativo de la calera Municipio de Cilandro Los pueblos que tanto amo A mis padres mucho le agradezco Por todos sus consejos Y el apoyo que me han dado Y voy a seguir duro trabajando Con mi jerarquía sonando Siganme todos los buenos La música de tierra caliente Tienen que voltear a verle Me despido y ahí les dejo Las composiciones viejos Yo también nací ahí en el rancho Me crié con mi abuelo Errando becerros Y ordeñando vacas Me levantaba muy temprano Y como no había carro Encillaba el caballo O a veces zapata Esa siempre fue mi rutina Solo vivía el día En los cerros de California Comenzaba mi historia Ya no sembré maíz Sembré la marihuana Ay qué bonito se sentía Mis sueños se me cumplían De la noche a la mañana Comencé a ganar mucho dinero Me compré mi carro nuevo Mi casa y varios caballos Cadena con centenario Lo que en el rancho anhelaba Y vámonos hasta Patzingán Michoacán con Bachaco Hay que bailar los caballos Mi viejo Hoy que me he encontrado el dinero Yo cada vez que puedo En la ciudad o en el pueblo Me han de ver en fiesta En la feria de Patzingán Me verán muy contento Con la banda de viento Y bailando mis caballos Y ahí le pego el brinco Pa' la perla Y a por su escuferia Me divierto yo un buen rato Y para cerrar todas las ferias Qué mejor que sea en mi tierra Mi pueblo de Turicato Ya después de andar enfiestado Y de haberme la curado Me voy pa'l otro lado Hasta Perris, California Allá es donde está mi mercado Y aunque dejen cargados Para hacer los tratos No hay como mi persona Pues conmigo se andan derechos Y el que me la haga de pleito Lo atiende mi pistola Aquí se termina mi corrido Mi nombre no se los digo Ni tampoco mi apellido Solo soy pa' mis amigos El Chaco de California ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora todos quieren que les haga un paro Más porque vieron, pero Todos quieren andar conmigo Miren como son ahorita ya las cosas Hoy que tengo pa' las cojas Que salieron mil amigos No lo voy a negar Que muy bien se siente estar Entre la boca de la gente Pero una cosa les digo Que distingo bien a los convenencieros Y pa' todos los culeros El dedo del medio es miro Esa raza que presume los billetes A costillas de otra gente Una cosa les pregunto Si habían su casa Nunca tuvieron trazas Sus padres lo hacían todo Y ustedes no mal de bulto Para poder montar Hay que ponerse a trabajar La gota gruesa hay que sudar Para poder darse uno el gusto Qué bonito es traer dinero en el bolsillo Sin que te digan que es mí Y que tú sepas que es tuyo No me burlo de la gente Que me pide Si la veo necesitada Con gusto le presta un peso Hay veces que a uno se le aprietan las cuentas Si veo la necesidad Yo no pongo ni un petesto Aunque hay gente Que un bien con un malo pago Y si les cobran su lado Se enoja ni ya no te hago No los ves por todo eso Tiernes amistad y peso Y no hay billetes falsos Que con agua no lo despintan Recuerden que el día que no se viste En la calle lo despiste Y esta es otra Desde las compasiciones El dinero prestado es con una puerta Para el que paga estar abierto Y para el que no estará cerrado La verdad es que si debo Me da vergüenza Y la gente que me debe Yo la veo como si nada También pasé por eso Cuando me prestaron pesos No podían dormir Hasta los nervios me agarraban Tal vez es porque yo si tengo vergüenza Y quiero que tomen en cuenta Que si paga si te presta Es porque eres buena paga El dinero no hace estorbo Mis amigos Y si alguien te presta un peso No vos es de la confianza El dinero no crean que se da en macetas Si en todo caso así fueran Yo tendría llena mi casa El otro de un amigo Muy feo se enojó conmigo 500 pesos jodidos Hoy le lloras y te ragan No se acuerda que andaba bailando Berta no traía ni 50 Traía la nube muy baja No me burlo de la gente Que me pide si la veo necesitada Como tú le presto un peso Hay veces que a uno se le aprietan las vueltas Y veo la necesidad Yo no pongo ni un pretexto Aunque hay gente que odien con un manopal Y si les cobran su lado Se enojan y ya no te hablan No lo olvides por todo esto Tienes amistad y beso Y ahí le vamos compa Luis Compadre Vamos por opinarte music viejo Vale más el detalle de un pobre Que el regalo que da un hombre rico El pobre con mucho esfuerzo lo hace Y el rico tal vez sin sacrificio Y si al rico le das algo grande Lo disfruta nomás un ratito En cambio si le das algo al pobre Por siempre recuerda el detallito De niño recuerdo que mi padre Siempre puso comida en la mesa Los bocados siempre eran contados No había chances que alguien repitiera Si a esa hora alguien lo visitaba Daba su plato aunque él no comiera Con sarcasmo decía no tengo hambre Para que nadie mal se sintiera Muchas cosas me enseñó mi padre De ver que valores y principios Me dijo que al pobre hay que ayudarlo Y jamás humillarsele a un rico Y si un día llegara a ser como ellos Nunca perdiera los pies del piso Y la muerte se llama parejo No distingue ni a pobres ni a ricos Y esta es otra De las composiciones viejos El segundo Otro consejo que dio mi padre Que cuando mi vida realizara La mujer, el caballo y machete Nunca nadie tenía que confiar Porque la mujer si se les cuida Que hablan bonito y hace confianza Y si prestas machete o caballo Regresan a me llamo y voy para allá Las ciudades rompen las costumbres Ponga atención a estas cosas, mi hijo Aunque hay mayores comodidades Varios antro, restaurantes, vino Me dieron el diar de la cuadrilla Y comer queso con frijolitos No es que me niegue de la ciudad Pero prefiero más mi ranchito Muchas cosas me enseñó mi padre Que dirte valores y principios Me dijo que al pobre hay que ayudarlo Y jamás humillarsele a un rico Y si un día llegara a ser como ellos Nunca perniera a los pies del piso Y la muerte se llama parejo No distingue ni a pobres ni a ricos Y esta es otra de las composiciones viejos Y puro playlers El que de todo se deja y de nada se queja Lo van a joder Porque este mundo es del vivo Y si eras dormido Te van a comer No hay que confiar en la gente Y hay mucha corriente con falso poder No hay que depender de nadie Que al final le cuentan Nadie le hace un bien Si no te ven los billetes Se te hacen los hornos y ciegos también ¿Y usted qué opinan de esto, mi compañero? Este le dijo Eso es muy cierto, mi compa Cuando yo era pobre Pocos me ayudaban No había un plato de comida Que alguien me ofreciera A cambio de nada Tal vez por ser gente humilde Ricos e insolentes A mí me humillaban Y hoy que estoy adelante Me tocan el hombro Y me buscan la cara Yo no soy perro corriente Y me ven diferente Ahora ellos me ladran Nunca hay que humillar al pobre Ni porque seas rico Que sientas el rey Pues yo he visto corres muy altas Y ablones muy chicos Las hacen caer El mundo que irá dando vueltas Si antes no tenían Hoy pueden tener Nosotros no teníamos nada Y ahora que tenemos Esto hay que hacer Ayudar a los compañeros Los que sin dinero Siempre estuvieron Conmigo y usted Y esta es pura tierra caliente Oiga Somos pura finanza Dios ¡Aipa! ¡Y échase un grito! ¡Compas Gerardo Díaz! Válgame la redundancia Cuando no hay billetes Eres un engano Pero cuando ya los tienes Te dicen patrón Te llaman hermano Cambian el tú por el don Te ofrecen su silla Para que te sientes Las mujeres Ni se diga Te voltean a ver Dicen que chulo huele No importa si eres casado Nadie te hace el feo Y yo Pero usted quiere Aunque hoy no sobran billetes Nunca hay que olvidarnos De las monedas Porque cuando fuimos pobres Solamente ellas Eran compañeras Ella es mi hija Es amigas Y otros dos amigos Que no he de olvidarlo Pues hoy que tengo billetes Me salió más gente Y esto he comprobado Que con monedas Con los amigos Y con los billetes Puro interesado Las monedas Y billetes Son muy diferentes Bien de que manera Las monedas Van en la bolsa Y los billetes Van en la cartera Con monedas Puedes comprar Pa' lo que te alcance Y no pa' lo que quieras Con billetes Lo que te gusta Lo que anda de moda Y hasta pinceañeras Pero señores La vida No la comprarían Ni con los billetes Ni con las monedas No la comprarían 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 Ayer miré a tu novio Un poco indeciso Me paso por enfrente, vio dos o tres vueltas Yo hice caso omiso Todo relajado Me pume un cigarro Lo mire un poco tenso Y de momento dije aquí va a pasar algo De pronto se detuvo Se me paró enfrente Comenzó a decirme que mucho lo amabas Que contigo iba a irme Comenzó a decirme Puras tonterías Hablándome de ti Feo se expresaba hasta con grosería Como ese patado Puede hablar de ti Lo que ustedes hagan crecer Entre ustedes no va a presumir Hombres como ellos Nos hacen quedar mal Por eso las mujeres piensan y dicen Que todos los hombres Ya somos igual Y no quise decirle ¿Cómo te ponías? Los días alegres con un mensajito de los buenos días Y no quise decirle ¿Cómo te venías? Hasta pagabas taxis solo para verme Que si no podías Y no quise decirle Que eres bien ingolosa Que de dos a tres delontes preparados Te comías preciosas Y no quise decirle Lo que se merece Pues bien dice el dicho Que todo aquel hombre que come callado Come varias veces Y el que hoy te canta Es Gerardo Díaz Y su jerarquía chiquitita Hombres como ellos Nos hacen quedar mal Por eso las mujeres piensan y dicen Que todos los hombres Ya somos igual Y no quise decirle ¿Cómo te ponías? Los días alegres con un mensajito de los buenos días Y no quise decirle ¿Cómo te venías? Hasta pagabas taxis solo para verme Si hoy no podías Y no quise decirle Que eres bien ingolosa Que de dos a tres delontes preparados Te comías preciosas Y no quise decirle Lo que se merece Pues bien dice el dicho Que todo aquel hombre que come callado Come varias veces Come varias veces Me puse a hacer bien las cuentas Y creo que salgo a deber Cuando matan a mi padre Cuando matan a mi padre La verdad mucho me hundié Cuando quería bastante Su vida luego cobré Y como mi padre era uno Pero pues como el ninguno Matando de uno por uno Lo vengué matando a cien Soy un hombre chaparrito Pero quiero escuchar en esto ¿De qué le sirve ser alto Si poner muchos pretextos? El mejor ser chaparrito Pero con muy buen cerebro Y si hoy me he ganado el puesto De las plazas que yo tengo En el Estado de México Es solo porque las puedo Mando en pueblos y ciudades Pero yo vivo en el cerro Hasta vivo más tranquilo Abrazado de mi cuerno La verdad soy precavido Y nunca dejaré agarrarme Prefiero morir peleando Que morirme en una cárcel Si quieren saber quién soy Solo hay que multiplicarle Tan solo dos por cincuenta Y lo que salga Ese es mi clave Y arriba toda mi gente Del Estado de México Somos pura fiderte Mies y viejos Soy un hombre muy tranquilo Solo cuando estoy dormido Y el que quiera despertarme Es para pelear conmigo Pues así lo era mi padre Lástima que se haya ido Los consejos que el medio Presente los llevo yo Ser bueno con el amigo Y malo con los enemigos Me gusta montar caballos Y por supuesto bailarlos En las fiestas de mis pueblos Me divierto sin pensarlo Los artistas exclusivos Siempre a mí me andan tocando Sin medida me divierto Hasta unos pases me aviento Ya cuando viajo me siento Mi doctor me está esperando Mando en pueblos y ciudades Pero yo vivo en el cerro Acá vivo más tranquilo Abrazado de mi cuerno La verdad soy precavido Y nunca dejaré agarrarme Prefiero morir peleando Que morirme en una cárcel Si quieren saber quién soy Solo hay que multiplicarle Tan solo dos por cincuenta Y lo que salga Ese es mi clave Cuando estás arriba Tus amigos saben quién eres Cuando estás abajo Tú sabes cuántos tienes Mientras hay dinero Todos dicen ser amigos Y no pasen de sí Los que se quedan contigo Cuando el dinero Se ha ido Yo ya pude lograr Conocer a la fortuna Con los pies en la tierra Yo quise alcanzar la luna Mis negocios Dice que me dieron Mucho dinero Pero no supe medirme Me quise acabar el mundo Y yo me acabé Primero Yo ganaba la bala Hasta que cantaba el gallo También mucho apostaba En un palenque de gallo Las mujeres más lindas Me decían que me querían Era un Juan Camaray Pues de a montones Tenía Todo era falsedad Solo eran interesadas Porque hoy que no hay dinero De mi casa se fueron Se acabó el que las compraba Me doy cuenta que he perdido mi dinero Lástima que ya es muy tarde Pero lo bueno es que sigo vivo Y sé que volvería a ser grande Y seguimos firmes Confa Luis Hasta las cañas Durango Y esta es otra Del de las composiciones Al final de cuentas Mucho ahora he comprendido Teniendo dinero Tienes mujeres y amigos Hay mucha hipogresía La gente es muy doble cara Me sirvió de experiencia Lástima que ya es muy tarde En mis bolsas ya no hay nada ¿Dónde están esos compas? Que decían que eran amigos Que en las buenas y malas Decían estarían conmigo En la vida hay errores Y hay que aprender de ellos Ahora bien lo he sabido Que los sinceros amigos Solamente son mis huevos No pierdo la esperanza De que vuelva el agua al río No es gracias a Dios Hoy soy pobre pero vivo Si un día vuelve el dinero Solo una cosa deseo Que no se me arriben Los que en las malas se fueron Mujeres y amigos Sin dinero te abandonan No compren amistades Ayuden a sus padres Ellos nunca te traicionan Y aquí viene de nuevo Su amigo Gerardo Díaz Y su banda Gerardía Este corrido es pa' los malagradecidos Que de mí querían burlarse Pero acá se me sentaron Se les olvida Que yo los llevé a la cima Y ahora están ahí hasta arriba Yo fui el que los ha llevado Bien caro está Que si das todo Aún quieren más Y el favor no me han de pagar ¿Para qué sigo yo a su lado? Una vez más Ahora les voy a comprobar Que el que verse me alcanza Y eso voy a demostrarlo Les das la mano Y quieren agarrar la pata De verdad que hay gente tranza Cada vez son doble cara De primero uno le llegan Bien suavecinos Casi sin pisar el piso Ya que hay confianza se agarra Sepalo bien que un día Los van a conocer Y ahí es donde van a entender Que el que sojete nunca avanza Yo fui muy leyendo y trabajo Estuve así Y ahora les tocará rascarse Con sus propias patas Y el pastel es muy grande Y sabiéndolo repartir Alcanza para todos Y esta es otra Del de las composiciones viejo Y puro finarte music Si saben contaros ya no cuenten conmigo Yo de ustedes me retiro Cada quien que haga su chamba No estoy dispuesto a engordar otros bolsillos Mejor que ahora sea el mío Yo soy el que trabaja Les abrí puertas donde ustedes ya no entraban Varios clientes agarraban y hablaban a mis espaldas Por eso es que ahora yo de ustedes me retiro Emprenderé solo el camino El que no arriesga no gana De verdad yo no entiendo Porque en esta vida hay gente malagradecida Que un bien con un malo pasa Si el ayudante es bueno El patrón sale mal Y otras veces lo contrario Son las cosas que así pasan Si uno al otro se ayudaran mutuamente Cosas fueran diferentes Que a gusto se trabajan Este corrido está a los malagradecidos Disculpen si han ofendido La verdad de mis palabras Y ahí le vamos con mucho cariño y respeto Para toda la familia Barrera Allá en las cañas Ya se fue el jefe Barrera Así comentaba Por los radios que había muerto Eso se escuchaba Le tendieron una trampa Donde lo esperaba Cobardes fueran valientes Llegaran de frente Y no en emboscada Una muy fina persona Una muy fina persona Hoy matan con hazaña Triste se encuentra su gente Allá por las cañas Pues les quitaron a un hombre De mucho respeto Le iba a llorar Le iba a llorar mucha gente Pobreza e influyentes Y hasta del gobierno Esa sierra de Durango Que tanto quería Feliz con mil dos esposas Cosas e hijos vivía Ya no han de verme pasar Por barrancos y cerros Solo les dejo Solo les dejo un encargo Que en mi cementerio Disparen todas sus armas Todos mis muchachos Despidan hacia barrera Ni a los que se quedan Les dejo el encargo El rancho Y no se huite compa Luis Compari Somos por olvidarte Music viejo Ahora compa Cuervo Sierra Esta vida es muy bonita Yo supe vivirla Recuerdenme con cariño Amigos y familia Ya todita mi plebada Cuiden mi ranchito De mi no tengan pendiente Voy acompañado Del compa huachito Nos tocó morir ni modo Pero lo más feo Que no morir como quise Fuego contra fuego Me llegaron los disparos En una emboscada Que gusto me hubiera dado Llevarme al contrario Que me asesinaba Ya me voy Ya me voy Ya me despido De mi hermosa sierra Aquí termina la vida Del compa Barrera Voy con mi compa El huachito A otra encomienda Esta vez no ocupo Radios Compa Cuervo Sierra Vamos a rendir las cuentas Al que está ahí arriba Ya toditos mis muchachos Tendré y fue un intergo Cuide en mi familia Que me asesinan Jajaja Para que tu chicha Tómele viejo Al Cristo de mi alcoba le conté Recuerdos del ayer Todita nuestra historia Cuando explorábamos de nuestra piel Y ahogados de placer Libamos la dulzura de la gloria Le dije que juraste ante un altar Con ganas de llorar Quererme con locura y para siempre Más otro que quebró la voluntad Sacándome de pronto de tu mente No pude soportar aquel dolor Lloraba por tu amor igual que un niño El llanto me nubló la realidad Y al Cristo vi llorar también conmigo Por eso y que me vuelves a encontrar Te digo la verdad Tu amor me encadenaba en un capricho Tú no vales el llanto que robó Tampoco el que miré Cuando lloró mi Cristo Y no vales el llanto que regué Vieja pinche Hoy vuelves en mi vida a aparecer Con pena te diré Que ya no siento nada Contigo ya todito no goce Y no perdonaré Que hicieras que a mis ojos te llorara Por eso y que me vuelves a encontrar Por eso y que me vuelves a encontrar Te digo la verdad Tu amor me encadenaba en un capricho Tú no vales el llanto que regué Tampoco el que miré Cuando lloró mi Cristo Ahora les voy a contar de un hombre Que decía que era mi amigo Y de una mujer que creí Era el amor de mi vida El mejor lugar El mejor lugar Era aquí conmigo Pero no valoraste Y tus ojos clavaste En el que era mi amigo Mil cosas yo de ti Mil cosas yo de ti A él le platicaba Que eras tu la perfecta Que por ti cambiaba Y hasta me casaba Pero así son las cosas A él ni le gustaba Pero cuando alguien quiere Si ven que no puedes Y el otro si puede Solo por sentirse Él en todas mías Me dio la chapulineada Él me causó un dolor Más de lo debido Pues fue doble traición Porque tú eras mi amor Y él era mi amigo Él me causó un dolor Pero así lo agradezco Pues te tenía en el altar Y hoy no te mereces Ningún padre nuestro Pero no he de morirme Pero no he de morirme Juro que de encontrarme Alguien que me quiera El mejor lugar Era aquí conmigo Lástima que lo perdiera Y no voy a negarlo Que no me siento nada bien Estando solo Pero sé que estaré mucho mejor De cuando éramos tres Pero han de lamentarse Pero han de lamentarse Cuando de mí se acuerde Pero dicen que uno nunca Sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Dicen que al traicionado Le cae su recompensa Pero el que traiciona Es un mejor amigo Somos por capricho Será su castigo Entre la sociedad Dar desconfianza Y vergüenza Él me causó un dolor Más de lo debido Pues fue doble traición Porque tú eras mi amor Y él era mi amigo Él me causó un dolor Pero sí lo agradezco Pues te tenía en el altar Y hoy no te mereces Ningún padre nuestro Pero no he de morirme Juro que de encontrarme Alguien que me quiera El mejor lugar Era aquí conmigo Y lástima Y lástima Que lo perdiera Y esta es otra Con la que me embriago Otra vez Otra vez Estoy borracho 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 De sentimientos Porque la mujer Que quiero Me acaba De abandonar Otra vez Otra vez estoy sufriendo Y disculpen si la riego Es que ya andando bien pedo Me da mucho por llorar Y llorar, llorar, llorar No tiene nada de malo Que los hombres no lloramos Es un mito y nada más Y llorar, llorar, llorar Lo me hace ser menos hombre Cuando un hombre está llorando Es porque ama de verdad Y es que hasta el hombre más valiente Estando enamorado Cualquier mujer lo hace llorar Y si llora no es porque sea cobarde Si el hombre llora es porque ama de verdad Y llorar Y llorar, llorar, llorar No tiene nada de malo Que los hombres no lloramos Es un mito y nada más Y llorar, llorar, llorar Y llorar, llorar No me hace ser menos hombre Cuando un hombre está llorando Es porque ama de verdad Y este tema va para todos los albañiles O toda aquella gente que trabaja en la construcción Porque ya es sábado, ya es sábado Hay que soltar la carretilla Hay que soltar la pala Porque se bebe bien fría Todas las caguamas dicen Y es sábado y tengo ganas De tomarme unas heladas Siento que me lo merezco Pues trabajé toda la semana Cansado de batir Y me estoy cargando Y se me está a agarrar la pala Traigo las patas y elizas Y así quiero que estén las caguamas Este terminó el colado Vámonos para otro lado Al brillar o a la cantina Porque hay los coines de preparado Una sabrosa botana Saben que hoy rayo y también embriago Antes le daré a mi viaja Sin otro día no me la acabo Ya llego por quien lloraba Ya llego por quien lloraba Traigando una bien helada También sirvele una ruta a mis talanes y camaradas Que me prendan la ropa Que me prendan la ropa O la pongan corridos Que a mi me agrada Que sean de la jerarquía De Gerardo Díaz Mi bolsa paga Gozare un día como rey Aunque ande de guay Toda la semana Y un saludo para toda la gente Que viene saliendo a la construcción Que viene por el suelo No veta Prendanle la radio viejo Ya se terminó la peda Y mañana pa'l que quiera Lo espero en su humilde casa Para cubrirla y en la calera Un caldito de gallina Que se me invierte Y muy bien le queda Lo bueno que di pa'l gasto Si no otro día juro ni me pela Señores soy algo allí Y les puedo presumir Que ustedes gracias a eso Tienen un techo donde dormir Y si les hablo de colmos En de nosotros voy a decir En albañilas se casan Aunque la suya sea un buchitrí Y a Juan este me despido Con esta cumbia corrido Les encargaré una fecha Pa' que se acuerden De mis amigos La fecha del 3 de mayo Pa'l albañil es el día festivo Ese día nos lo chambeamos Lo festejamos tomando vino Si alguien nos invita Un trago con mucho gusto Lo recibimos Y ahí quedó la cumbia corrida Del albañil Pa' todos los albañiles En especial pa' los de la caldera Ea, ea, ee, ee Y aquí viene de nuevo Conmigo Gerardo Díaz El de las composiciones Cuando yo era chico Ya pensaba como grande Tenía muy bien planeado Lo que quería hacer Desde la primaria Mis amigos les contaban Que sería alguien importante Y ellos me tenían fe Y ahora pasaba el tiempo Y quiero regresar pa'l par Pa' que vean mis amigos Que ellos no los defraudé Y ahora voy a contarles Cómo es que llegué a la cima No creo que todo fue paz A la cima eres más cerca Fueron quince años Los que viví con mis padres Luego tuve que alejarme Pa' la frontera cruzar La ciudad espacial Esa fue mi primer destino Primero trabaja limpio Después le entré a lo demás Quería ser poderoso No quería vivir al día Y limpio no se podía Algo sucio en la fiesta El peligro para mí fue lo de menos Pues cuando tenía diez años Ya portaba mi pistola Y la sabía disparar Poco a poco Y ahí le va el saludo A los hermanos Barriga Que antes estaban abajo Y hoy están hasta Dios Puro Pilar de Music A pesar que hoy tengo varias casas También ranchos Armas y carros del año No me siento más que nadie Mi mayor riqueza Mi mayor riqueza es tener Mi familia unida Una esposa con mis hijos Y el tesoro de mis padres Solo extraño a mi hermano Que su vida le privara Pero eso ya está arreglado No me da pude vengarle Soy bueno con los buenos Mi familia es lo primero Si se meten a la perra Y ahí si no respeto a nadie Por ahí tengo unas armas Unas cortas y otras largas Y todas se detonaron Soy fanático de ellas Pero mi preferida es Una super del once Con unas cachas de oro Se le ve la diamantera A veces porque está refleja De puros diamantes Y un santuras en las piernas Por mi apodo que es en el cero Mi nombre lo sabe Mi familia y mis aliados Y unas que otras amistades No se lo doy a cualquiera Hoy doy gracias a la vida Por todo lo que me ha dado Y mientras me convertirás Yo seguiré en la batalla Yo recuerdo que de niño Dije que sería importante Y si eres perseverante La ira viene a donde vayas Ya me voy para mi rancho A disfrutar lo que yo he podido lograr El que me quiera acompañar Lo espero ya en mi San Francisco Pueblo de la Nueva Italia Música 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 Hasta los grandes lloraron Música Música Ya se nos fue el botas blanical No pudo brincar en las tralicas Como estaba acostumbrado Música Cumple lo que había jurado Música Mi gobierno nunca me falla Voy a morirme en la raya Música No quiero estar encerrado Música 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 El gobierno federal Música Dicen que estaba molesto Porque les perdió el respeto Y los hizo batallar Música Pues no jugaban parejo Música Aquí quedó demostrado Música Federales y soldados También pierden el pellejo Música Música El mejor para el negocio Música Jefes sudamericanos Buscaban siempre a su mano Querían tener un buen socio Música Experiencia al trabajar Música En barcos, lanchas y aviones Música Sus equipos los mejores Música Para poder coronar Música 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 La palabra de verdad Música Siempre fue muy respetable Música Sabía que nunca fallaba Música Por cierto, hay algo le ha dado Música Siempre respeto la tregua Música No como algunos contrarios Música Que nunca la respetaron Música Y esto ocasiona las guerras Música Música Hay hombres de gran valor Música Música Otros con muy buen cerebro Música Pero les falta lo bueno Música Ser nobles de corazón Música Música Arturo todo tenía Música Sincero con los amigos Música Muy cruel con los enemigos Música Mucho amor a su familia Música 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 Bajos estos dos y acordeones Música Música Ahora se encuentran de luto Música 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 Deje un legado en la vida Música Música Adiós a toda mi hija y te Música 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 Con dinero todo se compra, hasta se esbailada al perro Con preseña, amigos y amigos, a la maña y al gobierno A mi María Purísima, que cosas hace el dinero Música Trabajando limpiamente, nunca salí de pelado Mejor decidí cambiarme, a trabajar en lo que ando Dinero es tu chulera, pero yo lo ando la mano Música Ahora que tengo dinero, ya no me hace falta nada Mujeres caros de laño, y en mis fiestas siempre iban Y por las calles del pueblo, me saluda Me divierto, me amanezco, mi dinero me respalda Música Y si el dinero mueve montañas, que no mueva unas caderas Música Y esta es otra, desde las composiciones llegó Música Cuando traes dinero de sombra, hasta el perro la bola mueve Música Pero si no traes un quinto, te ladra y hasta te muerde Música Música Porque esta Dios, la regalan, pero si tienes dinero Es más fácil, disfrutarla, esto del otro que fue y que vi Otra ronda, para todos, pago todo, mi dinero me respalda Música Dios sospechó a una cora, su mirada tan rincularita Música No lo ha quitado el gobierno, y lo hicieron, como el delito Era un hombre inteligente, y este no sabía ratarse Música Antes de entrar al gobierno, se dedicaba al negocio Controlaba 30 agentes, mas ninguno era de sus socios Música Sus contactos eran chinos, porque te ha bajado el opio Música Música Juega con maldad y pecora, mis respetos, todo el dinero Para arreglar la intermol, se necesita el cerebro Dan el más de gran valor, en el muy grande de los sueños Música Era un hombre muy buscado, nunca manejó la prisa Cuidaba mucho su vida, y sus cuentitas en suiza Música Pero si tenía un amigo, por el lado a su camisa Música Unos dicen que murió, otros lo mató en la silla Música 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 Voy a hablarles un poquito de mi vida Música Como la de todos creo que fue sufrida Música Soy nacido en Santa Ana California Música Nunca me gustó la escuela, por eso de ahí me salía Música Anduve aquí en tu barrio con un sol Música Solo era tiempo perdido, eso de nada me servía Música Música Decidí trasladarme pa' que os conté Música Música Pero trabajar limpio ya no te deja Música Y yo miraba a gente grande disfrutando Música Y eso a mi me fue gustando, y prendía el foco a mi cabeza Música Si os puedes yo también puedo mudar Que te duro el contrabando Y hoy trabajo con firmeza Música Hoy no presto no tener mucho dinero Pero hoy tengo lo que quiero Y lo que antes yo deseaba Pero nunca yo he perdido la humildad Y no me gusta humillar Porque el dinero se acaba Y en recuerdo los consejos de mi abuelo El que ayudes es el buen El que humilla no vale nada Música Y nos vamos Hasta Zapopan, Jalisco, compa Íñigo Y así suenan las composiciones viejos Música Sin temor yo decir una mentira Gracias a Dios hoy soy alguien en la vida De lo bueno también lo más no he gozado Un tiempo estuve encerrado Y con nuevas metas salía Nunca olvido los que me echaron la mano Mis amigos son contados Sin olvidar mi familia Música Una reta se volvía a mi me fascina Las jugadas de barata no se vi Gano y pierda no me gusta discutir Pues soy un hombre de ley La legata no es la mía Mientras mi trabajo la naciga dando Yo la seguiré gozando Hasta que se llegue el día Aunque no soy nacido allá por el racho Pero siempre ando escuchando Música de tierra caliente Con una botellita del sello Allá con mi compa el gordo Que en el de zapo también Que me traigan la del vestidito azul Así dice el compa Fu Para las viejas es muy plebe A los que me asesinaron Les dedico este corrido Por si lo habían olvidado Pa' que se acuerden tantito Yo fui reto el de la loda El que tenía mi palo chino Música Yo no se por que lo hicieron Si yo no tenía enemigos Si yo no tenía enemigos Si yo no tenía enemigos A la chero y blindada Le metieron varios tiros Ni siquiera respetaron Porque ven conmigo, mi hijo Música Que tiré la primera piedra El que no te ha pegado Se echan la pulpa entre varios No saben ni como enfrentarlo Yo nunca quise ser dueño Ni los guerreros en las cuentas Música Música Estos clientes europeos Los que muchos me envidiaban Los que muchos me envidiaban Sé que se estaban muriendo Porque se los colectara Con ellos hice dinero Hasta para comprar Italia Música Amiré mucho a Don Eito También a Caro Quintero Por siempre tendrán historia Fueron jefes verdaderos Un saludo al colombiano Me madrugaron primero Música Los que fueron mis amigos Fueron mucho a mi familia Mi destino Mi destino Desde el tiempo Me arrebataron la vida Ya no lloré Más por mi Ya no lloré Ya no lloré Más por mi Más por mi Pero arriba Música 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 Música